Más de 800 estudiantes clamaban por aulas y pasillos contra el cambio en el plan de estudios y el sistema de matriculación. Hasta ahora podían matricularse de un máximo de 72 créditos por año y ahora pasarán a 62. Es un cambio rechazado de plano por los alumnos. Primero porque aseguran que no les deja anticipar materias para descargar sexto curso y tener mejores opciones en el MIR como otras facultades. Créditos en sexto, cinco asignaturas en concreto, cuando otras facultades solo tienen los rotatorios, preparación al MIR. Y la única vía que tiramos nosotros para escapar un poco de lo mal hecho que está el plan de estudio es ir adelantando asignaturas para llegar a ese terreno un poco más libre. Segundo porque si alguien no aprueba todas las asignaturas de un curso ya nunca podrá acabar en seis años. Ya están tres cursos, no puede ponerse al día porque no va a poder coger nunca más de 60 créditos. Por eso piden tanto retirar la reducción del máximo de créditos como el plan de estudios. Revocar en el Consejo de Gobierno de abril esta decisión y también obviamente que se inicie un proceso en el que haya un nuevo plan de estudios. De momento el decano se ha comprometido a paralizar el sistema aprobado y estudiar cambios, aunque los alumnos exigen que este compromiso sea por escrito.